Hola amigos, esta es una nueva emisión de Club de Vida Televisión. La reflexología es la práctica de estimular puntos sobre los pies, manos, nariz u orejas, llamadas también zonas reflejas, y su origen data de principios del siglo XX. Para conversar sobre este tema, contamos con la presencia hoy de María Tomás, reflexóloga a quien le doy la bienvenida a este programa. ¿Qué tal María? Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes. Muchas gracias. María, ¿qué es la reflexología? La reflexología es una terapia complementaria que data así de miles de años de antigüedad. Y como bien dijiste al principio Daniel, recién a principios del siglo pasado, vino para Occidente. Nos ayuda, por supuesto, a complementar cualquier tratamiento médico que nosotros estamos haciendo en este momento. ¿Qué diferencia hay entre la reflexología clásica y la holística? La reflexología sintomática directamente lo que va a donde va a ir es al síntoma. Al síntoma más relevante que tenga en ese momento el consultante. Va a tocar puntos, sistemas como para que ese dolor se alivie. Pero en realidad hay que ir un poco más abajo de ese síntoma a ver qué es lo que encontramos y es ahí donde entra la reflexología holística. Porque cualquier síntoma que tengamos es causado por una emoción o por un bloqueo emocional. Y la reflexología holística toma al ser humano como un todo. Como en cuerpo, en emociones y en alma. Y lo que se busca justamente es el equilibrio. La amostasis, como llamamos nosotros, como para que el cuerpo despierte la sanación que tiene ya de por sí. O sea, el cuerpo tiene esa posibilidad de sanarse solo. Y eso es lo que ayuda a la reflexología a encontrar. ¿Cómo es eso que los pies se refleja todo el cuerpo? Sí. Se reflejan órganos, se reflejan sistemas, se reflejan emociones. Nosotros trabajamos sobre los puntos reflejos de cada uno de ellos. Pero también se refleja cualquier situación dolorosa o no que haya pasado una persona en el pie. En todo el pie. O sea, puede ser lado externo, lado interno, en la planta, en la bóveda. En cualquier parte. ¿Esta terapia puede llegar a eliminar las toxinas del cuerpo? Sí. Sí, sí. Como ayuda, como decíamos antes, a equilibrar el organismo. Todo lo que es desecho, todo lo que es toxina, se elimina. Y la reflexología ayuda justamente a eso. ¿Cuáles son los casos en los que existen restricciones para poder usar esta reflexología? En mi opinión, ningún caso. Es decir, desde que nace un bebito hasta un mayor de 90 años, en cualquier situación de la vida, cuando hablo de situaciones hablo de que esté pasando una determinada enfermedad, puede recibir reflexología. El terapeuta sí tiene que tener en cuenta que en cada situación el toque, el toque, cuando hablo de toque me refiero a la presión que se hace sobre cierto punto, tiene que ser menor o mayor. O sea, la fuerza que se realiza. El tiempo en el que se realiza también es importante. No es lo mismo hacer a un chico, a un niño, que a una persona adulta. Cambia la forma, cambia la manera, pero en realidad todos pueden recibirlo. ¿Cuáles son los beneficios de la reflexología durante el embarazo? La reflexología acompaña el embarazo en todas sus etapas. Y puede, por ejemplo, los primeros tres meses en donde la parte digestiva es la que mayormente se manifiesta, acompañar y que esos síntomas sean menores. A medida que avanza el embarazo, suceden otras cosas, hay dolor de columna, por el peso. Y bueno, todo eso se puede ir acompañando con terapia reflexológica. ¿Esta terapia nos produce algún tipo de adicción o efectos secundarios? No, ninguno. No ninguno, para nada. No porque, o sea, efectos, por llamarlos de alguna manera negativos, ninguno. Son todos efectos a favor. Actualmente, ¿dónde estás desarrollando esta actividad? Estoy trabajando acá en Capital, en Villa Pueyrredón, en Espacio Uni, donde estamos ahora, y también trabajo en forma particular. Para contratarse contigo, los interesados, ¿dónde la pueden hacer? Lo pueden hacer a través de mail y de Facebook por mtomasreflexo.com.ar o a mi teléfono que es 011-66-12-7830. Con este interesante tema, para una mejor calidad de vida, concluye otra emisión más de Club de Vida Televisión. Por atención dispensada a todos ustedes, muchas, pero muchas gracias. Les recomendamos, como siempre, recorrer nuestras redes y visitar nuestro sitio web, donde encontrarán notas, reportajes y todo relacionado para una mejor calidad de vida. Chao, hasta la próxima y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!